Esta bien, es una investigación, ¿no? A ver qué sale Ya, 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 segunda toma Paseo por Maracay Lari, 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 lari Lari, lari, lari Y canto por eso odiar Juenas como el fuego Y cada vez me atterco defiendo Desistir me intento Y no puedo ya sigo adiendo Desarco en sueño Ojiel Juenas como el fuego El ju viaje mejor me prendo Que si me intento Y no puedo ya Vera Por eso mami Yo no sé cómo egresar lo que siento Siempre jura por obsesión Pero no es cierto De una vez que te veo Espero que me mires Tú nunca lo haces Si siempre muero Y que se nota en un arroz como el fuego Si estás cerca me quemas, verás, si estás lejos me congelo Voy a uno alto y yo arrastro el suelo Intento subirme, pero no puedo, pero eso muero Vamos a hablar, pero es como el fuego Y cada vez que me acerco me prendo Resistirme, intento y no puedo No, 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 uh, yeah, 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 uh, yeah Tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo Aunque resistirme, intento y no puedo Y yo sigo ardiendo, porque estoy Por eso hay que tener la felicidad es estar junto a ti Pero no tengo más cerca ni visto, blim, blim En el pari de lasas siempre estás sexy Tienes tiempo para todos, pero no para mí De repente en el ambiente algo cambia Esa que se acerca la sombría y me baila Dite que quieren despertar conmigo Mañana entrego mi alma y trigo Y vuelvo a la cabeza que se quemó Quiero tener la pasión que a mi nada no puedo Aún solo soy una pincha más que un ciudadano No sé por qué me permito este juego Y no, no, será porque la quiero Pero no sé yo, mi amor es un mundial Pero es como el fuego y cada vez que me acerco me prendo Aunque resistirme intenta y no pueda llegar su corriendo Me está en consuelo, pero es como el juego Y cada vez que me atorco me prendo Aunque resistirme intenta y no pueda Por eso mami yo no quiero solamente un chance Quiero tenerte admirado por siempre Mami yo no quiero solamente un chance Quiero tenerte admirado por Mami yo no quiero solamente un chance Quiero tenerte admirado por siempre Mami yo no quiero solamente un Me está en Videos Para la más mejor de todas, canto esta batalla de Santel Que es la reina de la triste y no vida No hacen falta pruebas Pero no se entera Se me fue la lucha